Música Hola como estan amigos de los canarios cenudos de youtube Hoy vamos a anillar Algunas crías mas Estas son las que me quedan de 200 Sigue la 195 Vamos a anillar La de esta pareja Vamos a sacar las crías Son dos factores rojos Bueno vamos a tomar el primer canario También hay que tratar de Cuando si vemos el nido muy sucio con las heces de los canarios Ponerle uno limpio para evitar así enfermedades Hasta la 195 Y asi nos evitamos de muchos problemas Hay que tener nidos limpios preparados Ahí queda Tomamos el segundo Ya casi terminamos con las 200 anillas Gracias a Dios Nos ha ido muy bien Nos ha ido muy bien en En esta cría Y cargamos otras 50 Y nos cuentan A ver si nos llegan en estos dias Vamos a ver si nos llegan en estos dias Les voy a dar un poco, les voy a poner un hilo nuevo ahorita, este ya está bastante sucio. Vamos a ver si el otro también quiere, ahí está. Vamos a ver si el otro. Tengo un hilo ya preparado, les voy a poner uno limpio. Si ven este ya está demasiado sucio. Esto es lo que tenemos que hacer para tratar de prevenir enfermedades. Vean ahí está ya con su hilo limpio. Estas dos crías y anilladas. Esta parejita, vamos a regresar el nido. Aquí tenemos otros que ya saltaron del nido. Están poniendo las alas blancas. Déjenme ver dónde más. Hay crías para anillar. La número uno. Estas tienen crías pero están muy pequeñitas todavía. La pareja número uno de bronces. Tenemos tres pero ya están anillados. Las alas blancas, la pareja número tres, vamos a ver, también tiene crías. Vean si ya tiene crías pero todavía están muy pequeñitos para anillarlos. Vamos a meter un poco el nido, en papel lo pasamos y se pegan las heces, si ven es muy fácil. También eso es lo que hago y vean. A mantenerlos limpios, vean todas están muy pequeñitos, entonces me dales un poco de comida. ¿Vale? ¿Vale? Vamos a ver si este tercero quieres, el otro ya trae el buche lleno. No, está dormidito, ya no quiere, tiene la barriguita llena. Vamos a regresárselos a la pareja número 3. Vamos a ver a la parejita, veanla. Una pareja muy bonita, bien hecha. Aquí está echada, la de arriba está echada. Estas son unas crías que vamos a enviar mañana. Están unos canaris, perdón, ya son 8 para una persona. Esta está echada. Estos saltaron ya del nido, vean este saltó. Ya están anullados. Ahí el padre le está dando de comer a ese pio vaca que le metimos ahí, es de otra pareja. Le metimos algunas crías para que nos ayudara a embucharlas. Se ayudara a sacarlas adelante y ahí está. La canaria lleva tres huevos puestos. Aquí está el padre con sus crías también. Decidimos apartarlas porque su emberita está ahí echada tranquila incubando. Esta canaria nos sacó huevos claros. La número 11. Tenemos al macho y la cría de la ligada anterior. Ahí está la canaria, vamos a ver si nacieron algunos porque vean en la bandeja hay cáscaras, los cascarones de huevo. Se nos indica que ya le nacieron algunos. Vean, ahí están dos. Así no los están embuchando muy bien, a pesar de que son recién nacidos. Vean, nos piden de comer. Vamos a ver dónde más hay. Esa está echadita. Tiene sus dos crías ahí. Tiene cinco huevos pisados. También hay dos crías que ya saltaron del nido. Vamos a ver la número 20. La nevada copetona roja. De tres huevos salieron dos. Vamos a darles de comer un poco. Tratando de no llenarlos tanto. Vamos a darles de comer un poco. En esta pareja tienen, si ven, la cabeza muy ancha, muy grande, van a estar muy bonitos. Y van a ser copetones, los dos. Ya, vamos a ver si se me hacen también muy pequeñitos para anillarlos, pero lo voy a hacer de una vez. Vamos a seguir con la anilla 197. Siempre agarro los canarios y tengo un papel aquí preparado porque ya sé que al sacarlos van a ser del baño. Tenemos los tres dedos, este lo hacemos para atrás y poco a poco, vean. Ahí quedó otro anillado, ahorita los apuntaremos también a la libreta, al libro de registro de cría. Vean, me hizo una mano del baño. Pero no importa, vamos a seguir. 198, ya casi estamos finalizando la cría. Ya unas parejas ya están finalizando, otras van un poco atrasadas. En su segunda postura, pero así vamos a ir ya quitando las más adelantadas. Los machos que se les bajó el celo también, ya los estamos sacando. Los estamos llevando a la voladera. Vamos a limpiarle el nido un poco. Ahí está, quedaron otros dos anillados. También aquí a la 24, esta canaria. Le nacieron dos crías también ya. Déjenme sacar el nido para mostrarle a las crías. Ayer me encontré con uno tirado. Estaba aquí en la bandeja esta de bizcochera, de la pasta de cría. Lo bueno que lo alcancé a ver, era este más blanquito. Y lo alcancé a rescatar. Aquí me dales un poco de pasta. Los que no traen nada en el buche y no quiero que se me vayan a morir. Hay canarias que no les dan al principio. Estas que están más grandes. Vean, ya quedó ahí. El primero. Ya con el buche muy lleno. Vamos con el segundo. Cuando están chiquitos me gusta darles con el palillo. Es más fácil. Para no llenarlos con la jeringuilla tanto. Cuando un canario chiquito, una cría está sana. Pide así de comer. Y cuando no piden es porque traen algo mal. Están enfermos o están muy débiles. Ahí está, ya quedó. De cuatro huevitos saco dos. Déjenme poner aquí un poquito el celular para poder meter el nido. Porque esta canaria es un algo especial. No quería el nido allá en la parte de atrás. Me lo estaba construyendo aquí en esta esquina. Y se lo quité y le puse el nido aquí. Y aquí sí le gustó. Muy rara esta canaria. Ahí tenemos dos blancos recesivos. Ya están anillados. Ahí tenemos también uno que ya lo anillamos. De la pareja 18. Aquí tenemos dos. Aquí también vamos a anillar. Nada más déjenme los embucho. Le voy a cortar un poco para no ser tan largo el video. Y ahorita continuamos anillándolo. Ok amigos, vamos a continuar. Aquí ya los embuché. Vamos a acomodar aquí el celular. Que enfoque bien. Vamos a agarrar a la primera cría. Ahora llegamos con la 199. Todavía está muy pequeñito, pero lo voy a revisar. Lo voy a anillar una vez y lo voy a estar revisando para ver si la madre no se lo saca. Se lo quita. Hasta 199. Son unos bronces. Vamos con el siguiente. Ven aquí ya se nos han terminado unas anillas. 200. Esperemos nos lleguen las otras rápido. Porque así todavía tenemos más crías. Me hacen falta lentes porque si no le atino, no veo muy bien. Es que tiene este dedito, tiene bastante largo. Ahí está, ya lo logramos meter. Ahí queda el número 200 anillado. Ya le están creciendo las anillitas aquí. Las anillitas, perdón, las plumitas. Vean, de color anaranjado. Y ahí quedaron otros dos anillados. Ahí tenemos los que también ya saltaron del nido. Aquí tenemos puras echaditas. Vamos a ver dónde más. Creo que ya son todos. Creo que ya son todos. Me salta esta canaria, la número 19. Nada más que ya nos quedamos sin anillas. Todavía están chiquitos. Esperemos nos lleguen rápido. Bueno, espero les haya gustado el video. Y aquí continuamos todavía con la cría. Ya casi finalizamos con algunas parejas. Nos faltan unas que van retrasadas. Espero que todo les vaya muy bien en la cría. Nos van a ser unas personas como de... En los estados de Florida, Miami, en México, en otros países. Apenas la van a empezar. Otras se están preparando. Espero que todo les vaya muy bien. O les haya ido muy bien a los que ya... También estén como yo y a punto de terminar. Les mando un saludo. Que Dios me los bendiga.